Cielos. Es agradable, ¿verdad? Claro que sí. Pero no excusa que Scott y tú hayan abandonado el barco. Lo sé. Lo siento. Es que queríamos alejarnos. Y ustedes, sé que solo querían ayudar a Amara, pero debieron haberme avisado lo que iban a hacer. Hablaremos de esto cuando regresen al barco. Oh, sí. El barco. Navegué por los siete mares con pasajeros hostiles y una maestra regañona. Yo prefiero luchar contra otro volcán. Eso puede arreglarse. Oigan, está de buen humor otra vez. Me alegra que hayas vuelto a Amara. A mí también.